Los jóvenes reclusos del Centro de Formación Juvenil del Cesar, más conocido como Cromi, que se habían fugado el pasado lunes 18 de julio, se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades. Los procesados, quienes están pagando condena por diferentes delitos como homicidio, acceso carnal violento y hurto, huyeron del lugar por el tejado, violando las medidas de seguridad del centro carcelario. Los privados de la libertad tienen entre 18 y 19 años y fueron capturados cuando eran menores de edad, por lo tanto, fueron procesados bajo la ley del menor infractor. Los jóvenes arribaron hasta las instalaciones del Centro de Formación Juvenil del Cesar luego de un trabajo de sensibilización por parte de la dirección del penal. Según conoció CNC Noticias Valledupar, llegaron arrepentidos por haber infringido una vez más la ley. Al lugar hizo presencia funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia, activando la ruta correspondiente en estos casos. ¡Volvió Don Julio a Supergiro Cesar! Registra tus compras de Chance y Beplay y participa por uno de estos espectaculares premios. Televisor y barra de sonido. Portátil más impresora y silla. Televisor más expos en serie. ¡Participa ya! Aplican condiciones y restricciones. Para que quilos, cuando hay superquilos.